Hola a todos y a todas, bueno pues como todos los meses, como veréis en el título, os traigo el review de la Glossy Vox que correspondería a este mes de marzo, que es la Glossy Vox Especial Mis Flores. Y bueno, como todos los meses, viene en esta cajita de cartón, aquí con la web, y bueno, la cajita este mes es así rosa palo, la cajita es normal, que viene casi todos los meses con el logo, y bueno, viene así, como veis, y bueno, la abrimos, vale, y nos traería aquí pues el papelito con todos los productos, y bueno, os lo voy a enseñar. Y bueno, son estos 5 productitos de aquí, como veis, y bueno, os lo voy a enseñar a todos, según el orden de la tarjetita, como siempre, vale. Bueno, voy a empezar el producto 1 de Glossy Vox, crema de día. El propósito de la crema de día, reafirmante de Glossy Vox, es aportar la hidratación y humedad necesaria a la piel, así como protegernos ante los agentes externos. Bueno, es ideal para pieles secas, normales y mixtas. El producto original, que es el que viene, es de 50ml y vale 28€ con mente, ¿vale? Y bueno, es este botecito, como aquí veis, y bueno, como estaréis viendo, tiene el mismo envase que la cremita que me enviaron el mes pasado, bueno, porque es el mismo modelo de crema, pero la del mes pasado era de noche, y esta es la crema de día, reafirmante de aloe vera, ¿vale? Bueno, trae 50ml, el producto original, os la voy a abrir porque trae aquí su protector, y bueno, es una cremita que huele súper bien, a mí me gusta mucho el olor a la bebera, y como aquí veis, tiene esta textura tipo gel mousse, ¿vale? Y bueno, pues no me ha gustado que repitan con, que me vuelvan a enviar el mismo producto, bueno, el otro era de noche, este de día, pero básicamente es la misma crema, ¿vale? La utilidad y el uso es el mismo. Y bueno, pues eso, creo que habiendo muchos productos que deberíamos de probar, pues no me gusta que hayan repetido, ¿vale? Porque bueno, también hay otras muchas chicas que le han repetido con un aceite de alquimia, y bueno, en fin, que no sé cómo, justamente, los productos que repiten nos los vuelven a enviar a las mismas que teníamos ya los productos estos. Y bueno, preferiría que me hubieran enviado otros productos que no hubiera probado, pero bueno, en sí está bastante bien. Bueno, voy a enviar el segundo producto, de Bain Beauty, delineador en polvo, delineador negro en polvo minerales, altamente pigmentado, no testado en animales, puede ser aplicado con un pincel húmedo, para delinear y en seco para un efecto ahumado. El producto original es de 2 gramos y vale 8,38 euros. Este es una mini talla de la mitad del producto, que es de 1 gramo, o sea que esto valdría unos 4 euros o así. Y como aquí veis, el tono Noil, y este delineador en polvo negro, ¿vale? Como de mate. Y bueno, está envasadito, como veis, no lo he probado. Y bueno, no tengo ni idea de cómo era. También se puede usar eso para hacer ahumado y mojando el pincel para hacer delineado. Y bueno, pues no lo he probado, pero seguro que en algún look me lo veis, ¿vale? Bueno, el tercer producto es de High Expertise de L'Oreal, shampoo Everpure, color e hidratación. El primer cuidado sin sulfato ultra concentrado que respeta la fiebre capilar. Su fórmula inspirada en técnicas profesionales garantiza el color más puro, preservando su brillo original como el primer día de la coloración. El producto original de 200 mililitros vale 7 euros. Y como aquí veis, nos lo han enviado en este sobrecito que es de Glossy Box y L'Oreal Paris High Expertise, ¿vale? Este sobrecito. Y nos trae dos muestras en estos dos sobres, como aquí veis, que son de 10 mililitros cada uno. O sea, que son de 20 mililitros, ¿vale? Bueno, el cuarto producto es de Natural Carol, crema facial, equilibrante, antiacidante, crema de día y de noche, antiedad, formulada con ingredientes naturales y vegetales o de origen vegetal. Está especialmente indicada para pieles mixtas y grasas. El producto original de 50 mililitros vale 19,15 euros. Y como veis, trae esta muestra que es de 20 mililitros. Como ahí veis, y es este bote. ¿Vale? Como veis, es un mini bote. Vaya, es más pequeña que la palma de la mano. Y bueno, esta muestrecita, aunque se vea tan pequeña, en realidad es casi la mitad de un producto original. Y cuando el producto original vale 19 euros, esta puede tener un valor que es similar a 9 euros, ¿vale? Un valor aproximado de unos 9 euros. O sea, que en realidad no está tan mal, ¿vale? Pero a probarla creo que está bien. Bueno, y voy con el último producto. Que, bueno, esta ha pasado una cosa rara. Bueno, a mí me ha tocado la caja Liria, que se me había olvidado comentarlo. Como aquí veis, la cajita Liria. Había muchos modelos de caja, había más de 10. Y la verdad es que había bastantes diferencias entre ellas. Bueno, en la cajita Liria, habían chicas que estaban comentando por internet que traía 6 productos. Y eso es falso. No trae 6, sino que el quinto varía entre una caja y otra. Es un... o te puede tocar un producto de Body Shop o te puede tocar otro producto de Body Shop. Y bueno, lo raro es que en la tarjetita me han puesto el otro producto que hay de Body Shop y a mí me han enviado el otro. O sea, que no tengo la explicación del producto de la tarjetita. Como aquí veis, aquí pone gel de ducha. El producto original es de 250 ml y vale 8 euros. Como ahí veis. Y a mí me ha venido otra cosa que como veis es esto. Que es el Japanese Sherry Blossom. Como aquí veis. De Body Shop. Y bueno, es un Body Splash con olor a cerezo. A cerezo japonés. Como aquí veis la florecita está tan típica en los dibujitos japoneses. Como Doraemon, Shin-chan y todo este tipo de dibujos. Muy famosa. Estos árboles de allí. Y bueno, tiene un olor muy rico. Ay, me encanta el olor. Huele súper bien. Me encanta, la verdad. Trae 100 ml. ¿Vale? Como ahí lo veis. Y bueno, pues no tengo ni idea de este producto. De cuánto es el tamaño original. Cuánto vale. Ni de eso, de la aplicación. Pero bueno, me imagino que en la página web. Que como ya sabéis, Glossybox.es. Glossybox.com creo que. O unas de... Bueno, pues ahí están todos los productos detallados. Todas las explicaciones. Y ahí creo que van a venir. La aplicación de este producto. Y el precio. Y bueno, pues eso no sé por qué. Me han enviado este. Y ahí me pone la aplicación del gel de ducha. Bueno. Pues nada. Sabrán equivocado. O se les ha agotado el gel de ducha o algo. Bueno, pues este producto me ha gustado bastante. Y bueno, como veis. Se ha quedado la cajita vacía. Y ya había terminado con dos productitos. Y bueno, ahora voy a dar mi opinión sobre la cajita. ¿Vale? Bueno. Os tengo que decir que yo estoy suscrita desde diciembre. Y llevo ya creo que son cuatro cajitas. La de diciembre, la de enero, febrero y esta la de marzo. Sí, cuatro cajitas. Y bueno, esta es la cajita que menos me ha gustado de todas. ¿Vale? La veo bastante escasa, bastante pobre en comparación con las demás cajitas. Porque no sé si recordáis la de San Valentín que os enseñé. Que estaba muy llena. Que es que ya nunca había nada más. Bastantes productos originales. Botes bastante grandes. ¿Vale? Bastante cantidad de productos para probar. Y en su tamaño original también había. Y como aquí veis, son mini productitos. Y cosas más cutres, más pequeñas. Y eso como veis, veo bastante cutre el meternos en las muestrecitas en estos sobres. No sé, vería mejor un botecito de un tamaño, no sé, de 50 mililitros. Aunque sea una cuarta parte del producto. Porque si el producto es de 200, claro, una cuarta parte. Aunque sea para probarlo. Porque es un champú, vaya. Y nada más nos dan 20 mililitros. Y no sé. Creo que no lo deberían de haber puesto en un botecito con más cantidad. Pero bueno, para hoteles y para temas de vacaciones y de viajes. Eso sí está bien. Pero no sé. No me ha convencido mucho ese producto. Y luego esto. Como os había dicho, en realidad no está tan mal. Porque es un producto bastante caro. Pero bueno, es un bote un tanto enano. Pero bueno, es una crema. Decir que claro, esto es una crema antiarrugas. Y esto también. Y yo, que soy una niña de 15 años. ¿Qué hago con una crema antiarrugas? Pues no puedo hacer nada. Entonces, claro, yo todos estos productitos se los doy a mi madre. Que ella los use. Que les dé provecho. Porque es que yo no hago nada. Y que yo entiendo para qué Glossivo nos hizo un cuestionario. Y que creo que también preguntaba la edad. Para luego enviarle a una niña de 15 años en una misma caja dos productos anti-edad. Una cosa bastante absurda. La verdad. Yo con esto no hago nada. Pero bueno. Pues nada. Pues mi madre se los queda. Y ella lo prueba. Bueno, deciros que mis dos productos favoritos de la caja. Por ahora. Bueno, por ahora me refiero físicamente. Porque cuando lo pruebe y eso puede variar. Ha sido el Body Splash. Este de Cerezo. Y el delineador en polvo. ¿Vale? Lo demás. Pues no sé. Me ha parecido más normal. Ah. Y se me había olvidado enseñaroslo. También han traído en esta tarjetita. Que es para hacer un pedido en la página web de The Body Shop. Y que el envío salga gratuito. Que yo no creo que vaya a pedir nada. Pero bueno. Por si acaso. Pues está bien tenerlo. Ah. Aunque caduca. Sí. O no caduca. Ah. Un momento. Ah. Nos pone que hay un sorteo. Que es solo hasta el día 23 de abril. Y hay una cosa que no habéis leído. Que es que tiene una sesión de maquillaje gratuita en cualquier tienda. O sea. Que bueno. Eso sí está bien. Cuando me pase por una tienda Body Shop. Pues la probaré. Y les diré que me maquillen. Y bueno. Pues eso. Opinión general. Bueno. ¿Seguiría suscrita? Pues sí. Sigo suscrita. Porque me ha defraudado un poco la caja. Pero no sé. Me sigue gustando como para pagarla. Porque esto. Esto vale. No. Ay. Es verdad. Que es que no viene la tarjeta. Bueno. Pues no sé cuánto va a dar. Pero esto ya vale 4 euros. Y la cremita está. Que aunque sea para mí me da valiente y pico. Que ya está pagada la cajita. Y bueno. También el tener la ilusión y eso. Bueno. Pues me gusta estar suscrita. Y bueno. Que como todos los meses. Os iré enseñando los productitos. Que van viniendo en todas las cajitas. Y bueno. Deciros también. Que chicas tengo 20. Que es super nanona. Que en la YouTube. Os dejo el nombre escrito. En la cajita de información. Y si queréis eso. Agregarme. Y os enteraréis de todas las novedades del canal. Y también deciros. Que me he hecho un blog. ¿Vale? Es loca por estar guapa. Y la carita feliz. Pero bueno. No os preocupéis que yo os dejo el enlace. En la cajita de información. Y también os dejo la entrada. Del review de la que lo subo por foto. El blog. ¿Vale? Bueno. Va a ser mi primera entrada. Así enseñando productos. Y que tengo que ir empezando poco a poco. Para. Bueno. Irla montando. Y bueno chicas. Creo que no se me olvida nada. Como siempre. Votad voto positivo si os ha gustado el vídeo. Suscribiros por aquí arriba. Y dejadme vuestros comentarios abajo si queréis. Así deciros también que. La cajita que más me había gustado. Creo que se llamaba. Se me acaba de ir el nombre. Bueno. Era una que traía un esmalte de Essie. Sí. Bueno. Las que traían los esmaltes de Essie. Eran las que más me gustaban. Porque la verdad que tenía muchas ganas de probar. Un esmalte de ese tipo. Tenía la ilusión de que me llegara. Pero. Va a ser que no. Así que bueno. Pues eso. Me despido de ustedes. Muchos besitos. Y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.